Eso lo ha podido conseguir el equipo de Xolos conforme transcurren los minutos. Vamos a ver esta con Bergarmel. ¡El centro! ¡El balón ahí! ¡Gol! 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 De manos y rapidito se apuran. Valer con el centro cabezando. ¡Gol! 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 Tres goles al descanso. ¡Gol! 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 ¡Tres de verte rame! ¡Un fútbol! ¡Tres de verte rame! ¡El aplauso del Sanfini! ¡Se va a ir al descanso con una gran ventaja!